¡Maria, buenas noches! ¿Cómo están? ¡Que se hagan las manos de la gente! De este programa, de 24 horas. Les tocó su corona, por aquí. Puedo ser coronada, pero antes de que me pongan la corona, quiero decir que me siento orgullosa, me siento chingona de formar parte de la comunidad, hoy, mañana y siempre. Y debemos de respetarnos, amarnos, no nomás solo hoy porque festejemos, sino que para siempre, toda la vida. Y debemos de respetarnos, porque pegas todas somos. Nadie nos ve lo que nos rota. ¡Y arriba la comunidad! Y llega un gran momento. Hermano, estás muy grandota, pero hasta aquí. Quiero decir, madrina, chichotas, para sacrificar a alguien. Antes que nada, este Pride fue hecho para la comunidad trans. Así que quiero que estemos bien fuerte por ellas. Bueno, Eva, y por el poder que la jodería y la comunidad LGBTIQ+, me ha conferido, yo te corono a ti, Kimberly, la más preciosa, como la reina trans LGBTIQ+. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las chicas, a través de la comunidad, que aquí estamos con un páginas por siempre. Y recuerden, todos debemos ser amados. Todos. ¡Que viva la reina! Gracias Kimberly, hermosa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¡Gloria, historia! ¡Gloria, historia! ¡Gloria! ¡Gloria, historia! ¡Ay, baby!